La problemática enorme es ver a cerca del 50% de los jóvenes que no tienen trabajo, eso es una cosa que a veces me quita el sueño. La problemática enorme es ver a cerca del 50% de los jóvenes que no tienen trabajo, eso es una cosa que a veces me quita el sueño.